Dios te dice hoy, sé más como Jesús. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imar. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Hijo mío, anhelo que comprendas la profundidad de mi deseo para ti. Mi mayor anhelo, más allá de cualquier cosa que puedas imaginar, es que llegues a parecerte cada vez más a mi amado Hijo Jesús. En Él, encuentras el ejemplo perfecto de humildad, amor incondicional, compasión sin límites y una obediencia total a mi voluntad. A través de tu relación continua con Él y el tiempo que dedicas en comunión conmigo, tienes la oportunidad de aprender y reflejar su carácter extraordinario en tu vida cotidiana. La palabra que te he entregado, contenida en las Sagradas Escrituras, ilumina tu camino en este proceso. Cada página de la Biblia revela más sobre la naturaleza de Jesús y su amor por la humanidad. A medida que estudias y meditas en mi palabra, encontrarás enseñanzas, historias y revelaciones que te guiarán en tu camino hacia la transformación a la imagen de mi Hijo. En Mateo capítulo 11, versos 29 al 30, Jesús te invita a tomar su yugo sobre ti, a cargar su enseñanza y seguir sus pasos. Él se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. En estas palabras, te muestra el camino hacia el descanso verdadero. No un descanso superficial o temporal, sino el descanso para tu alma. Su yugo, a diferencia de las cargas pesadas y opresivas del mundo, es fácil de llevar y su carga es ligera. Al tomar el yugo de Jesús, no solo aprendes a caminar en humildad y obediencia, sino que también descubres la liberación de las cargas abrumadoras que el mundo puede imponer. En la mansedumbre y humildad de Jesús, hallarás paz y reposo para tu alma. Una paz que trasciende las circunstancias y una carga que se comparte con Él, aliviando así la pesadez de la vida. Te animo a meditar en estas palabras de Jesús, a estudiarlas profundamente y a aplicarlas en tu vida diaria. En ellas encontrarás la guía y la fortaleza necesarias para crecer en tu búsqueda de ser más como Jesús. Permitir que su carácter se refleje en ti es una de las experiencias más transformadoras y enriquecedoras que puedas tener en tu vida cristiana. Que estas palabras te inspiren a seguir el camino de Jesús con confianza y devoción. Jesús nos hace un llamado profundo y significativo. Aprender de Él y adoptar su mansedumbre y humildad. Esta invitación no es simplemente una sugerencia, sino una guía fundamental para nuestra vida cristiana. Ahora, profundicemos en cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana y considerar las áreas en las que necesitamos crecer para ser más como Jesús. Primero, practicando la mansedumbre. La mansedumbre es la cualidad de ser suave en espíritu, tranquilo y paciente en medio de las dificultades. Para aplicar este principio, puedes empezar por cultivar la paciencia en tu vida diaria. En lugar de reaccionar impulsivamente ante situaciones estresantes, tómate un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre cómo Jesús respondería en esa situación. Pregúntate a ti mismo si estás dispuesto a escuchar a los demás antes de hablar y si estás dispuesto a perdonar y a mostrar tu comprensión en lugar de juzgar. Segundo, abrazando la humildad. La humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios y no considerarnos superiores a los demás. En tu vida diaria, puedes practicar la humildad al reconocer tus limitaciones y errores. Aprende a pedir perdón cuando sea necesario y a admitir cuando te equivocas. Trata a todos con igualdad y muestra respeto genuino por las personas sin importar su posición social o económica. Tercero, creciendo en amor y compasión. Jesús demostró un amor y compasión inquebrantables por los necesitados y los marginados. Para reflejar mejor a Cristo, busca oportunidades para mostrar amor y compasión a los demás. Esto puede implicar involucrarte en obras de caridad, ayudar a quienes están en necesidad, escuchar y apoyar a aquellos que están pasando por momentos difíciles y ser un amigo compasivo para quienes te rodean. Cuarto, la práctica de la oración. La oración y la meditación en la Palabra de Dios son herramientas esenciales para crecer en mansedumbre, humildad, amor y compasión. Dedica tiempo diariamente para orar y buscar la dirección de Dios en tu vida. Medita en las Escrituras que describen el carácter de Jesús y pide a Dios que te ayude a ser más como Él. La comunión constante con Dios te transformará gradualmente a su imagen. Sexto, evaluación constante. Regularmente, tómate un tiempo para evaluar tus acciones y actitudes. Reflexiona sobre situaciones en las que podrías haber respondido de manera más mansa, humilde, amorosa o compasiva. Considera cómo podrías haber reflejado mejor el carácter de Jesús en esas circunstancias. A través de la autoevaluación honesta podrás identificar áreas en las que necesitas crecer y mejorar. Recuerda que ser más como Jesús es un proceso continuo que lleva tiempo y esfuerzo. No te desanimes si experimentas retrocesos en el camino. La clave es mantener una relación cercana con Jesús, aprender de Él a través de su palabra y el ejemplo que dejó y buscar constantemente la transformación de tu corazón y mente para que reflejes cada vez más su amor, mansedumbre, humildad y compasión en tu vida diaria. Querido hermano, te invito a tomar un momento de tranquilidad y conexión con Dios a través de la oración. Sea cual sea tu situación o necesidad, la oración es un poderoso medio para encontrar paz, dirección y fortaleza en la presencia de nuestro Padre Celestial. Abre tu corazón y comparte tus pensamientos, deseos y preocupaciones con Él. La oración es un puente directo hacia el amor y la guía divina. No importa cómo te sientas, Dios siempre está dispuesto a escucharte y a responder. Ora con confianza y experimenta la paz que sólo Él puede brindar. Oremos. Amado Padre Celestial, lamento las veces en las que he permitido que el egoísmo, el orgullo, la falta de amor prevalezcan en mi vida. Te pido que perdones mis errores y mis flaquezas. Comprendo que sin tu gracia y dirección no puedo seguir el camino de Jesús de manera adecuada. Hoy, Señor, hago un compromiso sincero contigo. Me comprometo a buscar ser más como Jesús en cada aspecto de mi vida. Que su mansedumbre, humildad, amor y compasión se reflejen en mis palabras, en mis acciones y en mis pensamientos. Que su ejemplo me inspire a amar a los demás incondicionalmente, a ser compasivo con los necesitados y a mostrar humildad en todas mis interacciones. Ayúdame, Padre, a vencer las tentaciones y desafíos que se cruzan en mi camino. Concédeme la fuerza para mantenerme firme en mi compromiso de seguir a Jesús incluso cuando el mundo me tiente a apartarme de su camino. Dios amoroso y misericordioso, quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por tu gracia y paciencia infinita mientras crezco en mi relación contigo. Tu amor inquebrantable y tu comprensión me sostienen en momentos de debilidad. Te agradezco, Señor, especialmente por el regalo inmenso de Jesús, quien es el modelo perfecto de todo lo que aspiramos a ser. Su vida, sus enseñanzas y su sacrificio en la cruz son fuentes inagotables de inspiración y esperanza. Ayúdame a seguir sus pasos cada día, a aprender de Él y a profundizar en mi comprensión de su amor y gracia. Gracias, Señor, por la oportunidad de crecer y transformarme a través de tu Espíritu Santo. Que tu luz brille en mi vida de manera que otros puedan ver tu amor y tu gracia a través de mis acciones y actitudes. Señor Jesús, en humildad me postro ante ti, reconociendo mi necesidad de tu dirección y fortaleza. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, anhelo caminar en tu camino de humildad y amor, siguiendo tu ejemplo perfecto. Te pido que me guíes en cada paso que doy, en cada decisión que tomo, para que pueda reflejar tu carácter en cada aspecto de mi vida. En mi familia, te ruego que hagas de mí un instrumento de amor y unidad. Ayúdame a ser paciente y compasivo con aquellos que me rodean, a perdonar y atender una mano amiga en momentos de necesidad. Que mi hogar sea un reflejo de tu amor y de tu gracia. En mi trabajo, Señor, capacítame para ser una luz en medio de la oscuridad. Permíteme mostrar humildad y ética laboral en todo lo que hago. Ayúdame a ser un buen compañero de trabajo y a influenciar positivamente a mis colegas con tu amor y tu compasión. En mi comunidad, guíame para ser un agente de cambio. Permíteme ver las necesidades a mi alrededor y a tomar medidas para ayudar a los necesitados. Que mi testimonio y mis acciones muestren tu amor y compasión a quienes están fuera de la comunidad de fe. Padre amoroso, también elevo una oración por aquellos que están en mi corazón, aquellos que aún no han experimentado tu amor y gracia de manera personal. Te ruego que uses mi vida como un testimonio vivo de tu amor redentor. Permíteme ser un canal de tu gracia para que otros puedan conocer y seguir a Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Querido hermano y amigo, hemos explorado la importancia de ser más como Jesús en nuestras vidas cotidianas. Al seguir su ejemplo de humildad, amor y compasión, encontramos dirección y fortaleza en nuestro caminar cristiano. Ahora, quiero invitarte a darle me gusta si esta enseñanza te ha inspirado y a suscribirte para recibir más recursos espirituales que fortalezcan tu relación con Dios. También, comparte esta enseñanza con tus seres queridos para que juntos podamos crecer en la búsqueda de reflejar el carácter de Jesús en el mundo que nos rodea. Unidos en Cristo, podemos marcar la diferencia y ser una luz que guía a otros hacia la verdad y el amor de nuestro Señor. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com de Amazon.com